Te invito a correr por mis playas Tres horas donde las coronas de miles de flores Inician paisajes y aromas que han hecho a mi flora cómplice de amores Te invito a correr por mis valles que parecen calles en donde el gentío Son árboles verdes mirando como van pasando las aguas del río Te invito a mi fauna llanera, reina de mis fieras y albes canoras Te invito a mirarnos la luna allá en la laguna de las corocoras Prende la vela otra vez, la cumbia vuelve a empezar Pa'lante corres un pie y el otro arrastras detrás Prende la vela otra vez, la cumbia vuelve a empezar Pa'lante corres un pie y el otro arrastras detrás Te invito a llevar una orquídea que luzca la envidia de ellas tus ojeras Te invito a lucir la guirnalda de mis esmeraldas por tus cabelleras Te invito a mi sierra nevada, la novia soñada de los algodones Y ver desde allá de tu faro como si hace un aro todo el horizonte Te invito al contraste en la playa que da la muralla clavada en la arena Y ver como moja en el agua tu espumosa el agua toda Venezuela Te invito al folclor de mi tierra a olvidar la guerra y a una nueva aurora Te invito a que sientas mi alcurnia bailando mi cumbia del aire tangora Prende la vela otra vez, la cumbia vuelve a empezar Pa'lante corres un pie y el otro arrastras detrás Prende la vela otra vez, la cumbia vuelve a empezar Con los másteres sabes, yo te invito a tu panchía No, hermano y chico, lo que te traigo ¡Campán! No, hermano y chico, lo que te traigo para ver, si cumbia sabes bailar, que no se enrede en tus pies, cuando empiezas a gozar, prende la vela otra vez, la cumbia vuelve a empezar, con los máster otra vez, yo te invito a vacilar. ¡Ailé! ¡No te quiero! ¡Ailé! ¡No te quiero! ¡No te quiero!